Un adiós Queda aún mucho tiempo para andar Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Queda aún en el aire tu dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más Un adiós es volver a recordar Cada beso tuyo al despertar Un adiós es volver a renunciar Y otra vez de nuevo comenzar Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Queda aún en el aire tu dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más Un adiós, un adiós lugar No me queda hoy tiempo para amar Un adiós, tú comprenderás Un adiós, te quiero y nada más Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Queda aún en el aire tu dulce recuerdo Un adiós, un adiós, un beso y nada más Un adiós, un beso y nada más Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Queda aún en el aire tu dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más Un adiós, un beso y nada más